Oigan, fíjense que venimos llegando al showroom de Giselle Te voy a mostrar todas las novedades que llegaron en esta ocasión Porque fíjate que les llegaron muchos accesorios muy bonitos de la nueva temporada Entonces obviamente te voy a dar un recorrido y te voy a mostrar todos los nuevos avances Tienen muchas pulseras súper bonitas Ahorita, vean estas de carita Estas me gustan mucho, están muy bonitas Vean estos ojos, los trolls Les había platicado que aquí en Giselle siempre tienen los accesorios en tendencia Que están al momento Y fíjate que les acaban de llegar estos nuevos collares de corazón con ojo Te voy a hacer un acercamiento para que los veas porque están súper bonitos Están muy bien hechos Y como puedes ver puedes encontrar todos estos tonos La cadena también está increíble Recuerda que manejan varios accesorios de Schiaparelli diferentes Les han llegado muchísimos modelos diferentes Y me han estado preguntando mucho cómo pueden acceder a este showroom Fíjate que para poder acceder tienes que hacer tu cita Ellos cuentan con un grupo en Whatsapp Donde tú puedes ser miembro obviamente pagando una cuota anual Los beneficios que vas a tener es que vas a poder ver la mercancía Primero que nadie vas a poder hacer tus compras igual primero que nadie Y también me estuvieron preguntando mucho sobre el teléfono de contacto Fíjate que debes de hacer tu depósito previo Obviamente se te va a descontar de el total Y con eso aseguras tu mercancía Lo que más me estuvieron preguntando son sobre estos hoggies de Toes Los vas a poder encontrar en esos tonos Mira muchísimas cosas súper bonitas que han llegado Por ejemplo mira estos Y por aquí están los precios para que te des una idea Entonces obviamente yo te invito a que tú visites aquí su showroom Y vengas a hacer tus compras Porque ellos tienen mercancía muy bonita Y aparte mercancía muy variada que les llega cada ratito Entonces si estás buscando lo más novedoso en accesorios Tienes que visitar a Giselle Mira otro de los nuevos accesorios que llegó son Estos collares que son como de globito Este es de estrella Y mira tiene un costo de $74 Eso es lo que me gusta mucho de aquí Que todo tiene precios Mira Otro de sus hits son estos collares Mira estos de corazón tienen un costo de $85 Lo vas a poder encontrar en plata, en rosa y en dorado Pero también puedes encontrar la versión más chunky o más grande En un costo de $109 Por ejemplo mira esta como de estoperoles Tiene un costo de $69 La vas a poder encontrar en plata y en oro Mira ahí está También están por ejemplo estas, estas, estas Ya estamos en la parte de arriba de su showroom Porque recuerda que este es bastante, bastante amplio Entonces mira También llegaron nuevos modelos Por ejemplo de estas pulseritas De caritas Tienen un costo de $59 Por ahí hay ositos Escapularios Ojitos Por ejemplo cuando haces tu pedido Aquí se van almacenando Y de aquí se van enviando Todo esto que tú ves aquí son pedidos Junto con las de allá También son pedidos Otro de los nuevos accesorios que llegó Son estos corazones de milagrito Y como puedes ver los vas a poder encontrar En seis colores diferentes Te voy a hacer un acercamiento para que los cheques Porque aparte de que están súper bonitos Están muy, muy, muy bien hechos Mira nada más Y no solamente vas a poder encontrar los collares Sino también por ejemplo tenemos las pulseras Mira nada más lo bonitas que están Otro de los nuevos accesorios que llegó Son estas cadenas de cruz Ve lo bonitas que están Las vas a poder encontrar en dos tonos diferentes Mira Voy a hacer un acercamiento Quiero que veas la cadena Tienes de los nuevos modelos de torsales Mira Vas a poder encontrar el collar Y puedes hacer match junto con su pulsera Mira Vámonos de este lado Porque fíjate que una de las tendencias más fuertes Que hay ahorita en los accesorios Es la jelly Mira En Giselle han estado llegando este tipo de collares Por ejemplo este que tenemos aquí Es de corazones Transparentes Pero me comentaba que tiene varios tonos disponibles Otro de los nuevos collares también que acaba de llegar aquí a Giselle Es este Quiero que veas lo bonito de los tonos Es como de gemas Y puedes ver que tiene varios colores Por ejemplo este que tenemos aquí es como iridescente Está muy bonito Pero también están llegando estas tendencias de pulseras De hecho es una de las colecciones más pedidas Y recuerda que para ver todo lo nuevo que llega a Giselle Puedes checar su página de Facebook Su página en Instagram O su página en TikTok Pero si quieres ser de las afortunadas en adquirir tus accesorios Debes de acceder a su grupo de Whatsapp Una de las tendencias fuertes también por ejemplo son estos accesorios de la marca Van Cleef Vas a poder encontrar muchos modelos diferentes Por ejemplo por aquí tenemos este anillo en color plata que está súper bonito Pero también lo vas a poder encontrar en color oro Y no solamente en anillos También puedes encontrar los aretes Ve lo bonitos que están Te voy a hacer un acercamiento Puedes hacer match con los aretes y el anillo Recuerda que puedes encontrar diferentes medidas Por ejemplo estos en plata Ve qué bonitos están Y fíjate que también de lo más nuevo que ha llegado Son estas pulseras de acero Las vas a poder encontrar en un costo de 69 pesos Y tienen muchos modelos diferentes Recuerda que el acero lo puedes mojar Te puedes bañar Puedes hacer lo que tú quieras Y jamás pierde ni su color Ni el brillo Ni absolutamente nada Entonces estas pulseras Aparte de que se ven súper bonitas y elegantes Te van a durar muchísimo Uno de mis modelos favoritos Es este collar de estrellitas Mira es súper chonky De hecho parecen como globitos Está muy bonito Y la verdad es que no pesa nada Pero por ejemplo también tenemos este torsal Que también te dije que se me hacía súper bonito Se me hace muy bonito Muy elegante y muy vistoso Y pues como te comentaba Son accesorios muy 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 económicos Y mira ahora te quiero mostrar por ejemplo Este tipo de pulseras que acaban de llegar Y como puedes ver Las puedes encontrar en muchísimos colores diferentes Por ejemplo tenemos esta Con varios tonos Por ejemplo también tenemos en rosa En morado Que esta es una de mis favoritas Ve nada más lo bonita que está Por ejemplo tenemos esta en blanco Con fuchsia En amarillo Entonces vas a poder encontrar Muchísimos modelos De este tipo de pulseras Que también es una tendencia Porque aparte cuando te las pones todas juntas Ve nada más lo bonito que se ve Bien Giselle Mayoreo Puedes armar tu propia pulsera Mira Puedes hacer este tipo de pulseras De hecho viene así Mira Viene lisa Y son de acero inoxidable Tú le puedes poner los colgijes que más te gusten Por ejemplo tenemos por acá estas gemas En varios colores Tenemos corazones Mariposas Por acá tenemos por ejemplo cerezas Girasoles Y muchísimo más Entonces si te gusta esta tendencia De este tipo de pulseras Sobre todo personalizarlas Tienes que hacer tu pedido Oye Y te quiero mostrar este collar Ve lo increíble Y lo bonito que se ve Tengo por aquí también la pulsera Y es súper vistoso La verdad es que con este accesorio Ya no necesitas más Lo puedes combinar con lo que tú quieras Ya sé que me vas a estar preguntando Oye Denise ¿Y cómo le hago para comprar el Giselle Mayoreo? Fíjate que puedes ver sus diferentes redes sociales Y hacer tu cita para visitar su showroom Como te platicaba Si quieres ser parte de su grupo De compradora selectas en Whatsapp Tienes que pagar una anualidad Y obviamente vas a recibir foto de la mercancía Primero que nadie También me han estado preguntando mucho Sobre el teléfono de contacto Les voy a dejar un link directo Hacia ese teléfono Donde ustedes pueden pedir informes Pero recuerda que tienes que hacer Tu anticipo para que aparten tu mercancía Recuerda que ellos están ubicados De este lado de Linda Vista Que cuentan con redes sociales Así como su página en Facebook Su página en TikTok Y obviamente su perfil en Instagram Donde suben toda la mercancía que les va llegando Recuerda que tienen mercancía nueva Muy muy seguido Y que se agota súper rápido Así que yo te invito a que los visites Y obviamente empieces con tu propio negocio O si ya tienes uno Los surtas aquí